¿Las conversaciones con Ortega se encuentran ya en nivel de una alianza política? ¡Qué apuro que tenés, muchacha! No, no, no hay tal cosa. Yo converso... Yo obviamente no pude impedir las conjeturas periodísticas. Yo he conversado con Ortega, él quiso conversar conmigo y yo accedí gustosísimo, porque es un dirigente peronista y él conversa conmigo como conversa con otros dirigentes y yo converso con él como converso con otros dirigentes. En una palabra, no hay acá... Es demasiado, yo diría, audaz suponer que detrás de esto hay ya una alianza política, hay una decisión política. No hay nada de eso. Yo antes de decidir nada, si es que alguien alguna vez me hace alguna oferta, sin conocer las ideas y los proyectos que encarnan los candidatos. Yo quiero que hay que superar la etapa en que sólo cuenta la persona del candidato. Ahora interesa la persona y las ideas del candidato. Esta es la segunda renovación que hay que hacer en el justicialismo. Y eso también tiene que llegarle a otras fuerzas políticas. Si queremos recuperar la credibilidad en los partidos, en la democracia y en el dirigente político, hagámosle hablar de sus ideas y que esas ideas se debatan y se confronten con otras ideas. Yo le he pedido a Ortega que me diga qué ideas tiene del país. Y recién entonces haré un juicio de valor sobre lo que... Mientras tanto, reconozco en él un dirigente importante, un dirigente con carisma, un dirigente que ha sobrellevado bien su cargo de gobernador en la provincia de Tucumán y que despierta expectativas en algunos sectores populares, dentro y fuera del peronismo. Doctor, usted encabezó la primera renovación del justicialismo. Recién habló de la segunda. ¿También podría ser encabezada por usted o por algún dirigente cercano a usted? No, en el campo de la actividad política, quiero dejar bien esto en claro. Yo no estoy abogando por la formación de una corriente política. Estoy abogando por la formación de una corriente de ideas que debe preceder a la corriente política. Y como quiero dar el ejemplo, yo he publicado un libro discutible, incompleto, yo sé las fallas que tiene y las omisiones de que padece. Pero yo he dado mis ideas sobre el peronismo que viene, sobre el peronismo del siglo XXI. ¿Cuál debería ser la estrategia, la ideología, la doctrina? ¿Cómo deberíamos ubicarnos frente a los cambios en el mundo? Y bueno, eso me gustaría discutirlo con los dirigentes y no los cargos políticos. Eso si viene, vendrá después. Pero primero tiene que haber una suerte de debate y una suerte de acuerdo sobre cómo debe ser el peronismo que viene. Es el mismo de ahora, es contra el que hemos edificado ahora, es continuador de esta política. Eso lo tenemos que debatir los peronistas. Y esto es lo que falta en el peronismo. Y cuando yo hablo de segunda renovación, estoy hablando del debate de las ideas. ¿Y tienen carne esas ideas, Palito o el gobernador Dualde? No lo conozco todavía, no sé. ¿Las ideas suyas, digo? Sí, sí, todavía no sé. ¿No es cierto entonces que Ortega le ofreció la candidatura a vicepresidente? No es cierto. ¿Usted cree que Ortega está en condiciones de disputarle la candidatura a Dualde? Por lo que él habla, sí. Él va a intentar eso. El grado de éxito que tenga, no lo puedo anticipar. ¿Dentro del justicialismo o por afuera, doctor? Bueno, de eso estoy yo, ahí sí le puedo dar una noticia en firme. En mis conversaciones con Ortega quedó bien en claro, y esto fue una precondición que yo exigí, que Ortega va a desarrollar su actividad política dentro del justicialismo. Y él sabe bien que si él da un paso fuera del justicialismo, el primero que lo va a criticar soy yo. Yo quiero que él libre su batalla adentro, con los medios naturales, legítimos, que todo hombre político utiliza.